Sé que el tiempo pasó Desde el último adiós No sé cómo sucedió Pasaban las semanas Pero cada mañana Se sentía más lejana Decidimos volver a intentar Pero lo que está roto No se puede arreglar El tiempo pasa Y te olvides de mí Cada momento en soledad Es como una eternidad Sé que debo dearte Y al fin no alejarme Pero aquí estoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sé que es hora de dejarte ir Aunque mi corazón me quede a ti Sé que es hora de dejarte ir ¿Qué hago con lo que siento por ti?